¡Suscríbete al canal! Básicamente el androide de color rojo, por aquí nos dice que vamos a obtener enormes mejoras y una curación cuando dos aliados del tag android, miembros de batalla sean derrotados, su último aplastador mortal, en este caso su carta ultimate que es el deadly crusher, infringe daño masivo e incluso tiene la oportunidad de infligir desmayo bastante bien, estar viendo la preview como siempre en japonés así que let's go! Y ya se mira bien, por ahí utilizamos carta azul, igual que la del androide normal, el androide 13 Aquí utilizamos carta verde, le hacemos counter, ahí tenemos guardia de blast y aquí la carta ultimate Se mira bastante genial Y ya está gente, de momento es todo lo que tenemos, al igual que con la preview de Neil, lo voy a estar haciendo por acá un análisis rapidito En este caso aquí tenemos al personaje a 2 estrellas, nivel 3000, donde más daño vamos a tener es en strike con 122000 Acá tenemos su main ability, nos estarían dropeando la carta ultimate, el deadly crusher Y bueno, nos va a restaurar la vida en un 30% y el ki también en 30 Para poder utilizar la main ability necesitamos que pasen 25 counts o 25 segundos Acá tenemos una de sus unique ability, en este caso vamos a infligir un 30% más de daño Contra el tag super saiyan, uff, totalmente counter al tag super saiyan Y bueno, los siguientes efectos van a ocurrir dependiendo de los contadores que pasen con el personaje en el campo de batalla En este caso cuando pasen 3 counts nos va a aumentar en 35% el daño que infligimos Uff, cuando pasen 5 counts nos va a aumentar en 35% la recuperación de ki Cuando pasen 10 contadores nos va a aumentar en 25% el daño que infligimos Y cuando este personaje está en el campo de batalla vamos a infligir a todos los enemigos Vamos a aumentar en 2 contadores la barrita de sustitución, la barra para cambiar de personajes del rival Acá tenemos otra unique ability, en este caso vamos a infligir al enemigo degradación de atributos En este caso la velocidad del dropeo de las cartas se va a reducir en menos 1 durante 15 segundos Cuando hagamos el cover change, también bueno lo vimos en la preview, vamos a hacer counter con el cover como lo tiene Bellito Acá nos dice que vamos a alejar o a noquear al enemigo a una distancia larga Cuando logremos hacer esto del cover change, cuando logremos proteger a otro personaje Ya saben que es cuando entramos y lo empujamos Entre las cartas de strike, las de blast parece que no funcionaría el tema de noquearlo hacia atrás También se van a aplicar los siguientes efectos a él cuando dos aliados con el tag android sean derrotados En este caso nos aumentaría el daño en un 50%, aquí aumentaría la recuperación en un 30% y nos estaría restaurando la vida en un 30% En la carta special estaríamos infligiendo un 20% de strike damage durante 15 segundos cuando lo golpeemos obviamente con la carta azul En la special skill, la carta verde vamos a infligir un 20% más de daño Durante 15 contadores, también vamos a infligirle al enemigo un menos 50% de recuperación de ki durante 10 segundos Cuando lo golpeemos obviamente con la carta verde, cuando le damos el counter Y bueno esto que vamos a tener el blast armor cuando le utilicemos la carta Bastante genial, también su special skill Acá tenemos su carta ultimate Y bueno los siguientes efectos van a ocurrir cuando activamos la carta En este caso vamos a infligir un 30% más de daño con el ultimate durante 3 contadores Vamos a recibir ciertos buffos, en este caso un 50% al enemigo en el tema del sustained damage cut Lo de cortar el daño ya saben Durante 3 contadores y bueno tendríamos un 30% de posibilidad de infligir find Las cartas principales son una de strike y una de blast Y bueno ya saben que tenemos sinergia con el tag android A 2 estrellas tendríamos 21% de daño de strike y blast durante batalla Bastante bien gente 3 estrellitas y bueno 5 y ya por acá iría aumentando El equipment que le podemos poner al personaje Y ya está gente de momento yo voy a ir dejando el video hasta acá No sé si pueda traer los siguientes personajes No sé si vayan a salir las previews el día de hoy Porque bueno ya es bastante tarde donde yo vivo Entonces si no ya mañana las traigo ya con la calma gente Como siempre si te gustan este tipo de videos ya sabes que me puedes apoyar bastante Dándole like y suscribiéndote al canal En descripción te dejo mi twitter, facebook y mi canal de twitch Yo soy Driver, espero que tengas un excelente día Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos en el próximo video, das abone Night